Bueno, vamos a empezar con el Devil May Cry. Gameplay. El gameplay dicen que no les gusta, que es muy lento. Pues lo siento gente, pero es Devil May Cry por donde le quieras ver. Inclusive yo que no me gusta el personaje, no me está gustando muy acá. Bueno, voy a ahondar más después. El gameplay es un Devil May Cry hecho y derecho. No sé qué hayan visto, no sé si no lo hayan jugado correctamente. Como yo la primera vez que vi el demo, que lo jugué, no me interesó. Pero una vez que te, ¿cómo se dice? Te acostumbras a la nueva mecánica, a la de estar utilizando los gatillos para manipular las otras armas. Es un Devil May Cry. Combos se sienten más intuitivos hoy en esta nueva versión. Ya que no necesitas terminar un combo de un arma para continuar con la que sigue. Hace cuenta, puedes estar haciendo con Rebellion un golpe de un, dos. Entra la pausa, cambias a la siguiente arma y se continúa el combo en el combo siguiente del arma. Esto es más, como dije, más intuitivo, más facilita, más hacer el cambio de un arma porque hay jefes o enemigos de ciertos niveles que necesitan que les golpees con un arma específica para hacerles daño. Elevarse ahora es un poco más, al principio te reburuja porque ahora es un botón, es el launcher, como si estuviéramos jugando Marvel vs. Capcom. Si esto fuera otro programa, ahí sonaría un BIP. Te tienes que acostumbrar a utilizarlo como dije, un launcher, o sea, mandar el personaje al aire y luego saltar o mantener expulsado el botón. Y te elevas junto al golpe. Y en el mismo aire puedes hacer los mismos combos que en el piso, donde cancelas tanto el primero como el segundo. Nos facilitan lo que son los movimientos de las habilidades que no son de armas, que son el Enemy Step, donde golpeas a un personaje que lo pisas y se cancelan todos los movimientos y vuelves a empezar. Aparte de que tienes dos movimientos nuevos que son como cadenas, ya sea que acerques al personaje o que te acerques tú hacia el personaje, que esto te permite más dinamismo de acercarte a un enemigo y puedas continuar haciendo un combo y aumentar el score que estás haciendo en ese momento. Hay algunas fallas en cuanto al... no en las peleas, sino cuando estás haciendo el... bueno, para poner el ejemplo, cuál es el error que estoy mencionando. Estás buscándote en el modo quest. Algo así, se nos fue la palabra, disculpe. Plataformas. O sea, exactamente. Estás plataforma y andando. Vaya, estupidez. Un problema que tengo o que tuve muy consecutivo en el Devil May Cry fue un aerial dash que te dan. No tiene un límite y de repente como no estás muy bien limitado cuando saltas, casi siempre terminas cayéndote de la siguiente plataforma, cada vez la que vas. Me pasó muy seguido, no sé si a la gente que lo haya jugado también, pero yo lo sentí como que ahí había una pequeña falla, ya que de repente no están como, digamos... Eh, perdón. Muy... no tienen la separación correcta para hacer el salto. Tienes que medirlo tú desde antes de saltar. Y a veces falla eso mucho. Digamos, cuando usas la cadena para acercarte a un punto y mantenerte en el aire otra vez, de repente tienes que saltar a la plataforma, no llegas o te pasas y te caes. Y mientras estás cayendo, digamos, hay una zona donde está saliendo fuego y mientras sigues cayendo te está consumiendo vida. Y eso se me hizo una estupidez que no te respawnen o que no te regresen rápido del punto de inicio, del checkpoint. Y mientras estás cayendo vas perdiendo más vida de la necesaria y ahora sí es... Digamos que es molesto que estés perdiendo más por errores de distancia que porque te estén matando los enemigos. Porque técnicamente en este juego yo lo pasé normal y no me morí ni una vez. No necesité ni un continúe, no reviví nada. A lo mucho utilicé como dos o trece estrellas de las verdes de las medianas. Técnicamente ese es el error más grave que le vi en cuanto al gameplay. No será parte de la dificultad, que ya ves que dicen que es un poco baja y tal vez ahorita hables de eso, que te hayan puesto así las plataformas. Porque yo lo que sentí con haber jugado nomás como tres misiones del juego y con el demo, es que está mucho más enfocado en lo que es lo que se podría decir como la navegación. O sea, la navegación de andar en el mapa y lo que es andar de plataforma en plataforma. Siento que lo quisieron hacer como más de aventura, ¿no? Pues, técnicamente sí, como dice, utilizas mucho los garfios, ahora sí, que para moverte de un punto al otro, punto A, punto B, casi siempre en todas las misiones necesitas hacer los aéreos, que tienes que combinar entre jalarte al objeto y jalar el objeto y luego hacer el air dash para saltar a la plataforma. No sé si podría llamarlo como dificultad, pero, o sea, no son difíciles, no son, no son como se dice, o sea, no tienen dificultad allá que digan, ¡ah! ¿por qué no sale? En algunas partes vi que habían como caminos diferentes, no podría decirte si llevan al mismo punto por lo mismo de que nomás lo pasé una vez, pero observaba y casi siempre se veían que llegaban al mismo punto, no sé si tendrían diferentes caminos, algunas, algunos mapas. Es un almacén donde está todo el, no, estamos muy allá, la bebida esa, la virilichi. Tienes que llegar y hay unas cajas que tienes que ir subiendo y en ese escenario se veían como dos caminos que podías seguir para subir hasta arriba. Subir hasta arriba, ¡eh, je, je! No, güey, subir hasta abajo. Y pues sí es cierto, Menso, porque hay un escenario donde estás de cabeza, puedes subir para abajo y puedes subir para arriba. Bueno, el chiste es que se veía que había dos caminos, no sé, sabría decirles si en realidad sean accesibles hacia el mismo punto final, pero como dije, no se sienten difíciles, más bien es eso mismo de que el personaje al momento de caer hace como una pequeña barrida y cae. El problema que digo es cuando caes, sigues cayendo y si es una zona donde te están dañando, mientras sigues cayendo, te sigue bajando la vida y cuando te regresan al punto, toda esa vida que innecesariamente perdiste, aparte de la que te bajan por caer, pues, o sea, llega a fastidiar y a veces tienes que darle al restart checkpoint para empezar con toda tu barra. Pues te digo, a mí se me hace que eso es para hacerlo un poquito más difícil. Bueno, pero pues es que técnicamente, bueno, yo, bueno, para mí, yo no siento que se haga de la dificultad, sino más bien como un error, ya ves que de repente a veces, como en los juegos, como en el Legend of Zelda, que Link de repente llega a una orilla y la salta. Sí, se cae y lo regresan con un punto menos de vida. En el Zelda, pues, te regresan rápidamente, o sea, el checkpoint cae y ya estás de nuevo, con lo que respectivamente se te tiene que eliminar. En cambio aquí, o sea, sigues cayendo uno o dos segundos más, y si es una zona donde hay daño en el trayecto hacia caer, te bajan todavía parte más de lo que te están bajando por default. No sé si sea un error, o de plano, como dices, lo quisieran hacer así para que te bajen vida mínimo en la dificultad normal. Yo creo que puede ser una manera artificial de hacer dificultad. Por lo mismo que te digo, como es más plataformero el juego, puede ser que hayan dicho, ok, el juego está casualón. Así. En el aspecto de que no tiene la dificultad así tan asesina de los otros dos, como me creen, que la verdad, bueno, ahorita que hablemos de dificultad vamos a llegar a eso. Entonces tal vez pudo haber, no sé, hubiese les ocurrido que, ah, pues mira, que se caigan y que jajaja y ya. Bueno, esa puede ser una de las tantas de por qué, ¿no? Una de las tantas o de plano es un error, porque Ninja Theory tiene varias de esas. Son, son, después de todo, no son japoneses, ¿qué más puedes...? De hecho, si quisiéramos avanzar a otra cosa, no sé, el motor gráfico, las gráficas. A ver, vete lo gráfico. A ver, el motor gráfico, bueno, pues las gráficas ahora sí que están de plano, podría decirse que son de la primera generación del Play 3, se ven muy mal, lo que son sombras, el detallado de los personajes, se pueden ver líneas sobre los rostros, o sea, se pueden ver dónde arman las partes, o sea, digamos, tienen las piezas que unen el rostro, se alcanzan a ver las líneas cuando les pega una sombra. Muchos problemas en el sistema de carga, a veces se trababa el personaje y te esperabas a que cargara de nuevo, y ahí empezaba de nuevo. Como dije, pues ahora voy a englobar un poquito con lo que es el mismo sistema. Otra cosa que hubo es que, como dije, o sea, los personajes no se sienten... O sea, sí que bien hechos, o sea, en el sentido de poligonal, no de como carácter. Si están algo mal hechitos, usan Habok. Yo pensé que mínimo les hubieran prestado el motor los de Capcom, de los Devil May Cry viejo. Pero pues... Está decente, pero obviamente tiene sus errores como de Ninja Theory. Si lo comparara, diría que se ve como el... Se ve igualito, técnicamente. El movimiento de labios está bien detalladito, o sea, para hacer un juego aparte se siente como el Heavenly Sword, como estoy diciendo, o sea, es como si lo estuviera viendo de nuevo en otro juego. En cuanto a problemas técnicos, o sea, no sé si esto sea del play, porque ya saben cómo pasa. Se traba de repente, cuando está cargando se tarda más. Muchos problemas de audio que de repente... Que está la música, se mutea, en carga, y se vuelve a poner la música. Se queda un espacio en blanco y así se repite, unos pedazos sin audio, y se repite. Se saltan subtítulos, o sea, ya los dijeron y siguen apareciendo, y luego se brincan de repente. Cosas así sencillas, pero que llegan a molestar a la gente más quisquillosa o a los que hayan comprado el disco. Ahora me voy a ir a lo que es música. Cumple su función completamente en lo que es ambientar lo que son las batallas. Noisa y Noisicia, ¿cómo se llama el autor? Noisia. Noisia y Chris sabe que Batman y Robin. Sí, mon. Oye, pero fíjate que eso es algo que a mí me gustó bastante, ¿eh? ¿Qué cosa? La música. No, sí, perfectamente. La música cumple, o sea, con creces, o sea, tú dirías, ah, es que no es el rock acá, loco chodande. Yo lo siento como se siente el personaje, o sea, como está hecho, o sea, es como un rock acá de europeo, pop acá. Es que mira, la verdad, el juego es congruente. O sea, ¿a qué me refiero con congruencia? Don't make cry. Las, lo que era, lo que fueron los primeros, uno, dos, tres, cuatro. Son juegos con muchas cosas. Eh, ¿cómo se podría decir? El diseño japonés es muy de que esto me gusta y se lo pongo. Eh, ese color que está allá se lo pongo porque me gusta. Esa cosa es referencia a una película que vi cuando era niño porque bla, 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 bla. Esta cosa que está aquí, el pelo plateado ese. Pero si te fijas, esa combinación no es congruente. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, el Dante de antes era un güey vestido como de, como de gentleman, ¿no? O sea, como de, ah, yo soy un pinche caballero inglés. Bueno, por decirlo de alguna manera. Y el personaje hablaba así como que, ah, sí, que no sé qué, porque hace poco lo jugué. Pero su actitud no, no es congruente a su, a su forma de verse. Ahora, esto, aunado a, a, al lugar donde se desempeña todo, que se supone que es como un castillo, bla, bla, bla. Y luego te ponen unas rolas que son, ta, 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 ta. Y luego te ponen unas rolas que son, ah, la, 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 la. Y te digo, todo eso, no, no, no hay una congruencia. Todo está ahí, ah, se me ocurrió, Simón, jajaja. Y en este juego no, eso es lo que yo defiendo de este juego y lo que la gente no me entiende, este juego está completamente conceptualizado al ambiente de donde viene este Dante, de un mundo donde el güey es un pinche rockero, desmadroso, bla bla bla, y todo, todo es congruente a lo que él es, o sea, se viste como rockero o punk, el peinado que trae. Eh, la música va de acuerdo a los gustos de ese tipo de gente que se viste como ese cabrón, ¿entiendes? O sea, eso es lo que la gente no entiende cuando vea el pinche juego y me encabrona, güey. No, pues sí, como dices, eh, ay, se está atrabando. Por ejemplo, otra cosa, si ves a los demás personajes, también se visten así, también actúan de la misma manera, o sea, todo, todo el entorno tiene que ver. No es como en el downback cracker que, que, ah, es que la triche, es, ah, 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 y se viste como que, como ramera del centro, y, o sea, no sé, o sea, siento yo que no, 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 no embonaban bien. O sea, es, es a lo que yo me refiero. Es que los Devil May Cry 4 pasados eran fanservice, o sea, de plan era fanservice, tanto para mujer como para hombre. Obvias razones se han dicho desde que el Devil May Cry 4 es un fanservice para mujeres y que por eso es lo que, que vendió completamente. Por eso casi no se ven a las mujeres, porque de hecho, pues, Nero y Dante se enfocaron tanto en ellos que, que es por lo que sale y que se vendió por, por, por mujeres allá en Japón, que es por eso que vendió más y que se ve cual. En cuanto a este, como tú dices, eh, si está completamente todo enfocado a lo que es el ambiente del juego, o sea, los, digamos, los escenarios. O sea, se ve que es pan, que f*** yo, y palabras así sobre, exageradas en ese sentido de, oh, sí, soy el punquetero, locochón. Y mira, me he visto así con una camiseta toda blanca, sucia, y una gabardina de como de mezclilla. Y, pues, o sea, el personaje queda perfectamente en el, en su ambiente. O sea, el Virgen sí se siente un poquito salido como que de el inglés naco, que se quiere ver rockero, pero sigue queriéndose ver. Eh, como se diría, de, de alta clase. Y sus guantes parecen de cirujano en vez de guantes de tela. Eh, y sí, como dices, o sea, la, la chava que los acompaña, también así, su estilo, de esos, punquetosa, con súper exageradísimo el rimel acá. Como si se hubiera pegado contra la puerta. La música, como dije, o sea, ambienta perfectamente, entra y sale, o sea, no se corta de repente, se va bajando el audio. Se cuenta, si empezaste una pelea y lo mataste antes de que empezara, digamos, la mitad de la canción, se baja el audio así, y se apaga hasta que te dé el, al siguiente, a la siguiente rola, o avanzas un pecadacito, o un diálogo y entra sin problemas. El concepto de los personajes, como dices, o sea, la historia que los lleva. Me gustó como este Dante se siente más humano, porque no es humano. Se siente más humano, como el güey se siente así el presumidote. Y luego se empieza a ver así, más atraído hacia su lado más amable, así de, no, pues sí, tengo que alivianar, porque, pues, pobres güeyes, y la chingada. Y, pues, o sea, le baja de, oh, sí, soy la chingonería y me la pelas, ju, 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 ju. Como, pues, al principio, o sea, el jefe del demo, me acuerdo, o sea, es el que, que, como un... Fog you, dude, Fog you, Fog you, Fog you, Fog you. Salió o celos disparando Fog you. Esto tal vez también tenga que ver con la forma en como va creciendo el personaje. O sea, el carácter de Bellum Man. O sea, lo que es el desarrollo de cómo esté güey. Porque dices que es muy notorio, ¿verdad? Sí, obviamente, ya se cuenta. Los personajes, o sea, no tienen interactividad más que... Son Virgil, la muchacha, Dante y un X que salen en el mundo oscuro y lo que son los malos. Que es el mundo, sí, una vieja. Pero, o sea, yo siento que al ser tan poquitos personajes y al haberlos desarrollado como personaje, así como un personaje completo, o sea, yo soy el bueno, pero soy bien mamón. Y mientras voy avanzando me voy dando cuenta de lo que está en realidad pasando. Porque, o sea, como los punketos, o sea, como un adolescente, voy a decirlo. Que está cerrado, oh, sí, a la chingada. Y que mientras va creciendo como persona, que seas adulto, se va dando cuenta de su alrededor, de lo que en realidad está pasando. Obviamente no estoy diciendo que el güey madura así como un señor, oh, sí, ahora soy bien serio. Sino que realmente se da cuenta de lo que hay a su alrededor. Y, pues, obviamente ves a los personajes, o sea, se les nota como igual cuando va conociendo sobre sus padres. O sea, no se trata de ahondar mucho, pero, o sea, se da la idea, oh, sí, mis jefes, y que por esto y que lo otro. Sencillo, así rápido, y vámonos a lo que sigue. Como dije, por ser tan poquitos personajes y no estar tan entrelazadas las tramas, así de decir, no, y que tu papá, el salvador, y el dios, y luego que el mundo, sí, vato, y Virgil, y la vieja, y Batman. Y luego apareció Superman en las patas del culo. O sea, cosas así, no tan exageradas, sino, eres Dante, eres un hijo de la chingada, que te encanta ser desmadre. Te juntaste con estos vatos, te estás dando cuenta en realidad de lo que está pasando a tu alrededor. Estás cambiando a favor de ello para poder ayudarlos, en favor de reencontrar lo que habías supuestamente olvidado, o habías mandado a la verga como personaje. Y eso es lo que yo siento que se enfoca más, y no como el Dante viejo, que, o sea, a mí también me gusta, pero que se sentía de, oh, sí, soy la chingonería, soy semidiós. Y me la pelaste, oh, y eres el más malo, y también me la pelaste. Pues sí, o sea, se siente como en un entorno más posible, digamos. Obviamente, pues está el contexto de que no es un humano, sino que es mitad demonio, mitad ángel, esos de los Nephil, Nephilim, Ned Flanders, Nephilim. Y obviamente la relación que trata de conllevar con su recién encontrado hermano, y que por eso le está ayudando para, o sea, se acuerda que había familia, que había amistad, o sea, que había hermandado entre ellos, y pues obviamente los que ya lo jugaron, todos los que vieron los videos de LXR, ya saben que Virgil se hace malo, como siempre. Y pues, o sea, se siente traicionado que le dice, oh, oh, sí, ya matamos, ahora podremos gobernarlo. ¿Qué dices, Virgil? No mames, güey. Como mundos, no, 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 lo va a ser diferente, güey. Nosotros vamos acá y la humanidad necesita que lo proteja. Y obviamente el Dante reacciona antes y dice, no mames, güey, o sea, lo salvé no para que tú también te quieras poner del ojo, güey, y la chingada, y pues se arman los tiros, XXXX, o sea, avanza como algo factible en un mundo semi-real. Y pues obviamente dirán, ah, sí, es que Dante también, el otro. Como digo, o sea, Dante el otro era fanservice, o sea, todos lo sabemos, a todos nos gustaba eso, porque, o sea, era sobreexageradamente surreal, o sea, obviamente decías, oh, soy el más poderoso, o sea, era como el cliché del superhéroe, super invencible, y ándale, exacto, o sea, que era invencible, y pues, o sea, en esos tiempos pues estamos acostumbrados a, no, pues sí, se ve bien chingando, y luego su estilo, ajajaja, en el 1 serio, y dice, oh, se ve chingón, güey, en el 2 serio, no nos gustó juego serio, y luego el 3, que pues obviamente es el que, que es lo peor, que es el único que recuerdan, o sea, nadie menciona el 1, ni el del 2, ni el del 4, ah, no, es que no se parece el del 3, y pues, o sea, esas cosas, deberían enfocarse en relacionar que tanto este Dante como el pasado deberían enfocarse en los originales, este por ser su primera entrega, y en el Dante original, donde ambos serán serios, el Dante de acá, el anterior, pues era demasiado serio, porque todavía no se desarrollaba como personaje, y de seguro no creo que haya muchos les haya gustado en ese tiempo, sino hasta el 3, cuando en realidad se puso arrogante. Obviamente, digamos, podría decir que en esta nueva entrega, si la llegasen a continuar, pues el Dante pueda hacerse más arrogante, más serio, como dije, el final lo pone como en un punto neutro, como una persona diciendo, oh, qué pedo, ¿cómo sigo después de esto? Y punto, y aparte vamos a lo que sigue. Pues sí, la verdad, la verdad, este, ¿tú cómo la ves? ¿Te gustaría que hubiera otro de Ninja Theory? Pues, o sea, sí está entretenido, pero, o sea, no, bueno, o sea, ¿cómo lo pondría? Es un juego entretenido, o sea, cumple las bases de un Devil May Cry en el sentido del gameplay, la música, obviamente, no es Devil May Cry, no es la mezcla de cánticos con rock, sino va enfocada, como dijimos, al personaje como es, pero cumple en ambas formas. La trama, como dije, trata de ser un poco más, yo no sé si, bueno, no sé si yo lo vi como un subcontesto a la crítica de los medios, de tanto televisiones como propaganda que te dominan y te controlan y esas manadas. Sí, de hecho, sí, 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 es eso. Y pues, obviamente, Mundus te lo ponen como así, el líder de un, o sea, de todos los comercios y la fregada. Y pues, o sea, no lo ves casi, porque como jefe al final, o sea, es un vil mono que se le pegaron pedazos de metal, o sea, no son, no saca como el Mundus acá que era una estatua, una deidad acá, o sea, sí, peleas contra el dios. Si no, te explican que él es el dios y que trato, trajo acá la... Ay, se me fue otra vez la palabra y eso que lo acabo de acabar. El orden, o sea, a este nuevo mundo y que dicen, yo estoy controlando todo para que se mantenga en orden ni la fregada. Obviamente haciendo, pues, alusión a que controlo a las personas mediante las cámaras, la televisión, noticias, para que se mantengan en un camino, no vean más allá de lo que no necesitan, no sepan más de lo que no quiero que necesitan, les vendo los productos que presumen y que digo que piensan que ellos necesitan. O sea, en vez de un dios así como él mismo, no se autoproclama, es más bien lo que conocemos así como pues la... Sí, o sea, el que controla los medios. Un dios, pero a... Entre comillas, a... Terrenal. Un gobierno... Como lo vemos hoy en día. O sea, o sea, le digo, o sea, siento que está enfocado en un... En algo posible. Más allá de... Oh, sí, tengo poderes. Pero la historia, o sea, está sencilla. No sé si llegase... Como dices, una segunda parte, no sé si llegase a gustar por lo mismo de los fans, o sea, que... No quieren... Algo tan normal en un juego de hack and slash, o sea, yo creo que lo preferirían en un... En un juego, en un sandbox, como el... Watch Dogs, esas cosas. Que, o sea, donde vas investigando cosas y no donde tienes que ir pegándole. Tú quieres enfrentarte a cosas inverosímiles. Yo como persona sí aceptaría una segunda parte. Obviamente tampoco lo compraría como hice con este. Pero sí, en su tiempo lo llegaré a jugar. Que mejoraran el apartado gráfico estaría un poquito mejor. Por esos problemas de que se traban los monos de repente. Pero como dije, es un Devil May Cry. O sea, si le metieran otro skin y tuviera los mismos movimientos. Entonces, o sea, si en vez de la mona fuera el skin de la Trish o de la Lady del 3, el Dante del 3, el Virgil del 3, el Mundos del 1 y así. O sea, si le cambiaran todos los skins del 3 a este, para mí yo creo que ni hubieran dicho nada. Porque realmente es un Devil May Cry. O sea, lo único que cambió fueron... Yo no sé que la... Contrecomillas otra vez. La paleta de colores. Pero es un Devil May Cry. Lo siento por el que no le haya gustado, pero es un Devil May Cry. Hay que aceptarlo. Por donde lo veas, lo voltees, lo gires, lo vuelvas a girar, lo abras y lo cierras. Es un Devil May Cry. Que no les gustó el pelo porque es negro y que parece un rockerote. A mí tampoco me gustó. Al principio se ve medio... ¿Qué pedo con este güey? Se le cambia el pelo a blanco al final del juego. Lo puedes escoger como skin. No es el mismo cabello, es un poco más abajo. No es la peluca de que presumen los primeros capítulos, pero se ve bien el pelo así como platinado, blanco. Yo no sé por qué le lloran, pero ahí sigue estando el pelo blanco. La actitud es la misma. Un poco más, como dije, humana. O sea, es como si te comportaras tú cuando vas con alguien. O sea, hay una escena también en el cual he estado... O en el que subí recientemente. Que están saliendo... Que están como en una casa de sustos y están saliendo maniquís. Y dice, ah, sí, lo que sea. Whatever. O sea, es como uno respondería. O sea, yo no sé por qué lo quieren más exagerado de lo que es cuando el planteamiento del juego es que se trate de una persona, de comillas otra vez, normal. O sea, se están comportando normalmente. O sea, tú vas contra alguien y cuando te peleas le dices, chinga tu madre. Chinga tu, güey. Chinga tu madre. No, chinga tu, ya, pibón. Así nos llevamos. Es lo mismo que está pasando en el juego. O sea, un poquito más exageradas las palabras. No, güey, pero la gente... Pero es como nos comportamos. La gente quiere que el Dante sea como un chamaquillo, güey. Porque si te pones a pensar, el otro Dante era como que... Estaba bien raro, güey. Era más presumido. Era más presumido el... Pero era raro porque eso del... ¿Eso qué, güey? O sea, es que era presumido. Y como le dices, era más añiñado. O sea, sobre exagerados diálogos. O sea, yee, güey, jackpot. Pero, o sea, me estoy enfocando otra vez que ese es el del 3. Y no se están acordando del del 1, que era bien serio. Y obviamente acá estamos hablando de alguien que es como... El 4 también es así, ¿no? Como el del 3. Es un poco más vulgar. O sea, en el sentido de que habla con doble sentido. En el sentido que habla con doble sentido. ¿Pip, pip? ¿No te acuerdas de la escena de cuando está con la... Con el arma que es como una araña en su espalda? Y avienta rosas explosivas. Ajá. ¿Qué dice? Primero, lo enderezamos. Y luego, lo frotamos. Luego penetramos con fuerza. Y al final, todos quedan con testos. Sí, cierto. Sí, cierto. Tienes razón. Tienes razón. Pero, pero fíjate. Con lo que está pasando con los Metal Gear, al que voy a avanzar más después. El Rising. En este momento lo toman como un canon. Punto y aparte. Digamos como los Zelda. Yo no sé por qué no lo pueden aceptar como los Zelda. Son diferentes historias. En diferentes mundos. Pero el mismo personaje se llama Ling, 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 Ling Y nadie dice, ah, es que este güey es así Y este güey es acá No, 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 es que no te tocó, güey O sea, cuando salió el Wind Waker Pasó exactamente lo mismo Creo que sí llegué a escuchar de eso Así, idéntico acá Es más, en la presentación del Wind Waker Durante el... Uno de los, de los, este, Tokyo Game Show De los TGS No me acuerdo si era un TGS o todavía era un Shoshinkai Un Shoshinkai Show, que era el Space World de Nintendo Cuando se presentó en Zelda La gente no le gustó, güey Y era el Wind Waker Presentaron el juego Y todo el mundo lo abucheó Todo el mundo lo odiaba Las revistas me tiraban caca Pero salió el juego y demostró que es un juegazo O sea, pasó exactamente lo mismo Y con el tiempo la gente se fue dando cuenta De que vale mucho la pena como juego Tanto que lo van a rehacer Sí, porque de hecho es el Zelda Que es más emotivo O sea, es un Zelda con más emociones dentro del juego Porque si te das cuenta, pues... Bueno, no vamos a adentrarnos en el Zelda Pero es un Zelda mejor escrito Si te pones a pensarlo, pues... O sea, en cuanto a historia En cuanto a cómo se desarrolla el personaje Todo eso Y es muy parecido a lo que está sucediendo con el Devil May Cry Solo que el Devil May Cry Pues es para otro tipo de público, ¿no? Y ese mismo público Es de otra forma de ser Es un poquito de gente más explosiva Más payasa Pues más... Se supone que más... Este... Grande, ¿no? Adulta Pero en realidad yo los veo más inmaduros que la chingada O sea, siento que... Como dices, o sea... Que está enfocado a un público O sea, el Devil May Cry está enfocado a... A gente que estamos acostumbrados Porque no voy a decir que no me gustaron O sea... Oh, sí, no Yo salí a un... Uy, ya no me gustan los viejos Ni me gustaron Y yo tengo el 4 Lo recién lo compré hace... Un año y cacho Eh... Para gente que le gusta O sea, digamos Lo mismo Que esperamos más o menos un poco de lo mismo O sea, quiero mejoras obviamente Quiero más madrazos Más combos y todo Pero quiero que esté dentro del... Del catálogo de que el personaje se sienta animés Que se sienta... Como el cliché que me gusta de... Oh, sí, es un chingón El güey presume Oh, me caes bien O sea... Quieren... Quieren que el personaje sea como ellos quieren ser Eh... Obviamente refiriéndome a ese mundo afuerita de las caricaturas Eh... Y este nuevo Dante Que se siente un poco más humano Más factible Más... Relacionado a la realidad Eh, más relacionada Cómo me encanta inventarme... Uniones Relacionada a la relación Unidad de las relaciones unidas Más enfocado a... A lo posible Eh... Pues yo siento que dicen... Ah, no, ah... Bótate Mugre punquetero feo No me caes bien Yo soy metalero Del 90% Pero tienen que aceptarlo O sea... Este Devil May Cry Es como un punto de lo que tanto piden Y aún así no quieren aceptar Cambios en los juegos Que quieren novedades Lo que le pasó al Resident 6 Quieren novedades y no se los han entregado ¿Y qué les dieron? Resident 6 Lo que se los dieron igual al 5 Igualito Hasta peor Porque supuestamente iba a innovar Iba a ser que como los anteriores Que nos iba a dar miedo No 5 Ahí está Más oscuro Ahora Aquí nos dan Lo mismo Pero Visto desde otra perspectiva Ya no eres tan Oh, soy el super demonio Inmortal Y... Todas las viejas me las chingo Acá es Soy el Dante Con sentimientos Que se siente la verga Pero se da cuenta de que Tiene que bajarle de huevos Porque No todo es como él piensa Y es lo que no queremos O no quieren aceptar Que Punto y aparte Devil May Cry Dante Del Dante de pelo blanco Con el Dante de pelo negro Como dijiste O sea Nunca dijeron No, ya no vamos a hacer de este O sea Igual se va O A ver, ¿qué? ¿Qué juego ahorita tiene dos? Metal Gear Te cortas Metal Gear Solid va A ver, como Metal Gear Metal Gear Solid va para la izquierda Y Metal Gear Rising va a ir para la derecha Lo más seguro Porque Como lo agarró la crítica Que De plano no creo que se lo merezca tanto Van a hacer más Más y más Y más Y más Y Kojima ya dijo que Quiere dinero para seguir financiándose Gran Ceros Y bueno Pues para terminar lo que es esta reseña Obviamente Hay que aceptarlo como juego Tienen que jugarlo Realmente O sea Es un Devil May Cry O sea Acostúmbrense por favor Al personaje Porque es Dante Por donde lo quieras ver Simplemente es Un poco más Humanizado O sea Un poco más maduro Aunque parezca que no Sí Como dices O sea Se siente que es posible Ese personaje O sea Puedes ver a alguien en la calle Como él Un punketo Que se va a sentir Y vea Fuck you Vete la chingada Putín Pero que no va a andar diciendo Porque tampoco O sea Pero trata de ser Hay veces que trata de ser gracioso Y te va a caer gordo Y hay veces que te va a ser gracioso Y te va a caer bien O sea Es humano Es humanamente posible No lo vas a amar No lo vas a querer al 100% No lo vas a odiar al 100% Es como una persona Va a tener tanto sus buenos Como sus malos defectos Y es como dijeron Algo que leí Que la reseña que hizo Kotaku De este juego Que se me hace Que si te acuerdas Que te la mandé Que decía Ven Capcom Esta es la forma En como innovas En un juego Esta es la forma En como debes Cambiar un juego No Resident Evil 6 O sea Por qué no puedes Agarrar el juego Y decir El juego está bueno Y ya se acabó No tienen que Es que no es cuero Es que no se parece La chaqueta es de otro color Entonces Le están buscando Errores O sea Están buscando la forma De que a huevo Falle el juego Cuando en realidad El juego Como lo que es Como un videojuego Es bueno O sea Eso es Es un juego bueno O sea Malo sería Que fuera como El pinche aliens Contra Predators Que acaba de salir Digo aliens Contra marinos Ese juego Si es una patada Los juegos O sea La pinche Inteligencia artificial Se queda trabada Los monos Se quedan bailando Ahí Eso es un juego Mal hecho Es un juego horrible El Resident Evil 6 Que es aburrido Como la chingada O sea Esos son juegos malos No juegos Que intentan Cambiar al mono Y ya O sea ¿Cuál es el pedo? Es que si O sea Técnicamente Nomás Es un motor Diferente Y es un skin Diferente Es una historia Diferente Pero Lo que es gameplay Es Devil May Cry O sea Que ahora no haces Los cambios Con un Con la cruceta De las armas Ahora sostienes Unos gatillos Es Devil May Cry O sea Es más El mismo juego Te permite configurar Los botones A como se te hinche La gana Que no me gusta Tener los gatillos Apretados Los de arriba O Le picas A dos de arriba Y los tienes Botoneando O sea Te permite Modificar El control A tu gusto Yo lo intenté No me acomodé Lo tuve que dejar Por default Pero es Devil May Cry O sea Es Devil May Cry Y ya Le dejamos ahí Ya para terminar Como calificación Para darle final Obviamente Como dije Gameplay Es Devil May Cry En gameplay Tiene el El 8 de siempre Que ha tenido Los Devil May Cry Porque también Tienen sus errores Obviamente De repente Los personajes No te atacan Y te aburren Tienes que ir a buscarlos Eso es por lo que Pusieron los ganchos Yo creo Principalmente Para que De repente Ya ves que estás en un combo Y ya no hay monos cerca Y corres Y se te cancela El combo Ahí están los ganchos Y te acercas más rápido Los jalas O los acercas Hay muy pocos Enemigos No hay mucha variedad De enemigos En eso falla mucho Tiene como Un 6 En lo que es En variedad De enemigos El normal Es muy fácil Está muy por debajo Del normal De los Devil May Cry Obviamente Es para Estas nuevas gentes Que no No habían jugado Los anteriores Yo creo que Lo que ha de ser Heaven or Hell Heaven Hell Y Dante Debe morir Ha de estar igual De perro Que los viejos Hell 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 Versus Buerlor Y la fregada En general ¿A qué me voy más? Ya como dije Música muy buena De PC Skins Y pelo blanco Lo puedes sacar Y desbloquear Le doy un 8 a 5 Al juego En total Obviamente La historia Tampoco voy a decir ¡Oh, es genial! Simplemente Es como una historia Peliculera La califico igual Que la de un Call of Duty Obviamente No los nuevos Porque no los he jugado Sino La del Modern Warfare 2 Que es el último Que jugué bien Ya no la cajetees más 8 a 5 Ya la estás comparando Con cosas horribles No, no, no O sea No estoy diciendo Que el juego Sino la historia O sea Es peliculera O sea Es de un domingo Vamos a verla Al